En este vídeo aparecen citados Platón, Aristóteles, Jaspers y Deleuze, pero las ideas de muchos otros también están presentes implícitamente. Cuando hablamos de filosofía y nos preguntamos sobre su naturaleza, lo primero que vemos es que no existe una definición oficial. Se ha respondido de formas muy diversas a la pregunta. ¿Qué es la filosofía? Pero ninguna de las respuestas se considera definitiva. Y es que, de hecho, preguntarnos por la filosofía e intentar responder a esta pregunta es hacer filosofía. Esta es una característica que diferencia la filosofía de cualquier otra disciplina, porque cuando intentamos definir, por ejemplo, qué es la medicina, la física o el derecho, no necesariamente estamos haciendo medicina, física o derecho. En cambio, el hecho de preguntarse por la propia naturaleza y orígenes forma parte del quehacer filosófico. Y para entender un poco mejor esto, es interesante que nos remontemos a sus inicios oficiales. Etimológicamente, filosofía viene del griego. Y viene a significar amor a la sabiduría. De acuerdo con la tradición, la palabra filósofo la utilizó por primera vez Pitágoras, en oposición a Sofos. Sofos es el que posee el conocimiento. Y en cambio el filósofo es el que desea el conocimiento, el que persigue la sabiduría. La filosofía nace a partir de esta predisposición hacia el conocimiento. Por esto, a menudo se ha señalado que la forma como nace la filosofía nos proporciona el modelo para responder a esta pregunta. Y es que la filosofía, más que un qué, es un cómo. Filosofía, en su sentido más genuino, hace referencia a una manera de hacer. A una disposición. A una actitud. La cuestión está, sobre todo, en ver qué elementos forman parte de esta actitud. Y son unos cuantos. Tanto Platón como Aristóteles señalaron que la filosofía empieza con la admiración, la perplejidad o el asombro hacia lo que nos rodea. En este sentimiento hay la conciencia del no saber. Y esto nos impulsa a buscar el conocimiento. ¿De qué forma? Precisamente así. A través de la pregunta. La filosofía nace de la pregunta. De la interrogación. Y esta es una interrogación sobre todo. Que honestamente pretende penetrar hasta los fundamentos de todo. Es una interrogación absoluta. Radical. Y para que sea realmente honesta, a menudo es necesario poner en duda los conocimientos previos adquiridos. Y someterlos a un examen crítico. De hecho, en buena parte, lo que conocemos como filosofía occidental es precisamente esto. Un examen. Una discusión constante sobre las grandes cuestiones que plantearon los primeros filósofos griegos. Los antiguos griegos empezaron un itinerario de cuestiones y respuestas. Iniciaron un diálogo que aún perdura. Pero la filosofía occidental es un camino dentro de la filosofía. La filosofía, en cuanto a tal, va mucho más allá de las teorías de la tradición filosófica. Según Jaspers, la filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega a ser el mismo al hacerse partícipe de la realidad. La filosofía es, en este sentido, una dimensión básica del ser humano. A grandes rasgos, estos serían los elementos más importantes que forman parte de la filosofía. No obstante, actualmente, este tipo de respuesta no se considera suficiente. Ya que la necesidad de comprensión de la filosofía viene asociada a otra pregunta. ¿Para qué sirve la filosofía? Intentaremos responderla. Normalmente, esta pregunta comprende dos sentidos. El primero y el más común está relacionado con su utilidad. Y utilidad en un sentido muy concreto. La pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? es equivalente a ¿qué beneficio, provecho nos aporta? Esta clase de pregunta espera una respuesta del estilo. La filosofía sirve para hacer zapatos, calmar el dolor de estómago, predecir el tiempo, etc. Respecto a esto, cabe decir que la filosofía en sí misma no sirve para nada. La filosofía es más bien inútil, porque, básicamente, la filosofía no es un instrumento. Incluso, se suele considerar que en el momento en que intentamos instrumentalizar la filosofía, esta deja de ser filosofía. Sin embargo, si tratamos de ampliar un poco más el alcance de la pregunta, si hablamos de una utilidad más genérica y buscamos un uso práctico desligado de su rentabilidad, lo encontraremos fácilmente. La filosofía puede servir para muchas cosas, pero es especialmente buena para hacernos ver que esta clase de pregunta no es neutral y esconde prejuicios. ¿Cuál es, por ejemplo, la necesidad de la sociedad de hoy en día de convertir este tipo de utilidad en un valor supremo? O la idea de qué es el mercado el que decide qué es valioso y qué no, qué es importante y qué no. Y, precisamente, ligado a esto, podemos ver el otro sentido de la pregunta. Porque preguntarse para qué sirve la filosofía es también preguntarse por su importancia. ¿Por qué es importante la filosofía? Antes hemos comentado que la filosofía está presente en todas partes. Y esto significa que por mucho que la intentemos esquivar, la filosofía es inevitable. En este sentido, todo el mundo filosofa, porque, en el fondo, todo el mundo tiene una actitud hacia la vida y hacia la realidad que lo rodea. La cuestión está en ver si somos conscientes de ello o no. Si hemos llegado a esa actitud de forma autónoma, reflexiva y crítica. O hemos aceptado lo que nos ha venido dado sin cuestionar nada. En la medida que valoramos nuestra humanidad, la filosofía es importante, porque forma parte de nuestra naturaleza. Pero, más allá de esto, una filosofía consciente, activa, es aún más valiosa. Porque nos mantiene despiertos. Nos hace tomar conciencia de lo que desconocemos. Y nos invita a reflexionar sobre las propias creencias. En definitiva, nos anima a pensar por nosotros mismos. Esta puede ser una tarea dura. Deleuze decía que la filosofía entristece, porque nos hace conscientes de la bajeza del pensamiento, de la cara más vergonzosa del mundo en que vivimos. Pero, a la vez, también nos convierte en seres libres. En este sentido, la filosofía no es solo importante. Es necesaria. Gracias. 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 Gracias.